No califico ni tengo ningún temor. Mi proyecto y mi propuesta es con los ciudadanos. Por eso en unos momentos más estaremos subiendo el compromiso que hice ante la ciudadanía. En unos momentos más estaremos subiendo al portal del Observatorio Ciudadano que está vinculado con la transparencia las 3 de 3 declaraciones. Aquí tengo justamente la parte de la copia donde estaré haciendo publicar mi declaración patrimonial. Yo sigo concentrado en mi proyecto de propuesta con los ciudadanos y para la prueba ahí están justamente las evidencias de las auditorías de la declaración y vuelvo a confirmarlo y a ratificarlo cumpliendo el compromiso que firmé con los ciudadanos para hacer publicar mi declaración. Hemos visto y nos hemos saludado con mucho gusto. Ustedes fueron testigos cuando nos vimos en el IEC. Fueron testigos, nos saludamos afectuosamente y con respeto. Le dimos un abrazo de la persona. Me merece mi respeto y voy a cada quien hacer sus definiciones. Yo estoy concentrado en mi proyecto y mi compromiso son los ciudadanos.